Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ahí le acabo de mandar un mensaje, Lick, que voy camino ahorita hacia la casa. Tengo 20% de carga. Por si se me descarga, me incorporo para que me tome en cuenta en la lista. Pero aquí voy a ir conectada hasta donde dure. Está bien, Roxana, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches, Danilo. Bienvenidos. Buenas noches a todos los que ya están conectaditos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Descansaron? Descansamos. Eso, excelente. ¿Tudo bien, Lick? Muy bien, muy bien. Se cansa uno un poquito, ¿verdad? Y hay que retomar fuerzas. Un segundo que ya les proyecto la pantalla. Nada más estoy esperando que se terminen de conectar el resto de compañeros. E iniciamos ya para que los que se tengan que retirar a las nueve, pues, vayan tranquilos, ¿verdad? No tengan esa pena de que la clase se quiera. Y si se alarga un poquito, igual, solo déjenme saber que se van a desconectar porque tienen otra clase. Y pues, con gusto, ¿verdad? Los liberamos. Sé que tienen otro compromiso. Ok, bueno, hoy sí ya comenzamos y vamos a cerrar ya la última semana, ¿verdad? De este curso de marketing digital que, pues, es importante que tengamos claro que el marketing digital es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio. En este curso hemos querido recopilar, digamos, las cosas más importantes que debemos manejar a grosso modo. Pero también es, como les digo, importante que sepamos que es más amplio que eso. Y que en la medida que nos sigamos preparando, que nos sigamos especializando en esto, vamos a ir adquiriendo más y más conocimiento. Nada más para que se lo sepan, el próximo módulo, que yo creo que por temas de tiempo ya no alcanzamos a sacarlo este año y esperaría yo que puedan tener una reinscripción, ¿verdad? Es para inbound marketing. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar un poquito de ese tema. Sin embargo, por la amplitud del mismo, es para que conozcan ustedes las generalidades y se vayan preparando ya para el siguiente módulo, ¿verdad? Así que es como dicen, una probadita lo que vamos a ver. Pero que son términos bien generales que les van a servir muchísimo para que ustedes vayan teniendo una visión amplia de todo lo que se puede hacer con el marketing. Y algo que es bien importante, que lo vamos a discutir en breve momento. Así es que ese era como un anuncio. Siempre les recuerdo que esta semana, pues ya les pusieron por ahí el calendario, cuando acaba el tiempo para entregar sus evaluaciones. Ya ven que son cortitas y que son a modo, ¿verdad? Que no hemos buscado hacerles la vida imposible con ese tema, sino más bien que ustedes, como yo les insisto, traten de poner en práctica todo lo que vamos viendo. Entonces, tema de hoy, inbound marketing, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado hablar de este término en marketing digital. Y si él lo ha hecho, me gustaría que compartiera lo que conoce del tema. A ver, dejamos abierto el micrófono por si alguien quiere opinar. Yo no lo había escuchado, Lili. ¿Y Roxana? No lo había escuchado. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Alguien que así, aunque sea un poquito? Yo no lo he escuchado. Muy bien. Estamos en terreno virgen, entonces, ¿verdad? Entiendo así. Ok, pues bueno, el inbound marketing es prácticamente ir más profundo en las estrategias de marketing digital. Diría yo que sin esto no existe una estrategia de marketing digital que pueda llegar a ser exitosa si no tenemos la metodología del inbound inmersa en nuestro emprendimiento o nuestra empresa, ¿verdad? Si bien es cierto, el inbound marketing es algo que va relacionado o que se ha puesto en práctica hoy en el tiempo, en el tiempo del internet, de las telecomunicaciones, de la información. Pero fíjense que estas prácticas, de alguna manera, tienen su historia y tienen su historia en el marketing convencional. Entonces, antes de que existiera, perdón, el inbound marketing y la publicidad tradicional, casi prácticamente todo era, antes de que existiera el internet, todo se daba en marketing convencional, ¿verdad? Que anuncios en la prensa, que anuncios en la radio, carteles, publicidad exterior, etcétera. Entonces, una persona que se llama Peter Drucker, que es considerado como el padre del marketing moderno, entonces para él, el inbound marketing tuvo sus primeros antecedentes a mediados de los años 50. Imagínense, cuando en la mente, yo creo que no existía de las personas que vivieran en ese tiempo, porque en el siglo XIX, que existiera el internet como lo conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, otro actor importante de esa época, Cyrus McCormick, él inventó una máquina cosechadora mecánica e implementó la investigación de mercados para desarrollar, digamos, una especie de metodología primitiva, de inbound, que en la cual buscaba generar interés en los consumidores. Esa parte, generar interés en los consumidores, de acá en adelante, en todo lo que es teoría o la metodología del inbound marketing, cobra especial importancia, ¿verdad? Porque todo gira en torno al consumidor y cómo podemos hacer para llamar su atención y llevarlo hacia nuestros canales digitales. Entonces, para aquel tiempo no había tal cosa como se las estoy diciendo actualmente. Lo que se buscaba de alguna manera era cambiar la forma de vender, que era solo poniendo como protagonista el producto. Pero este tipo, McCormick, empezó a ver que sí podía generar el interés en las personas de otra manera. Ya en 1888, el señor Sears y Roy Book hicieron algo similar con una publicación de catálogo que creció rápidamente de tener 80 contactos a más de 300 páginas llenas de contactos. Entonces, ahí empezábamos a generar algo, o se empezaba a generar algo que ahora conocemos como leads o contactos que pueden llegar a convertirse en clientes. Entonces, el primer vestigio de una metodología inbound era eso, tener un álbum, un catálogo en el cual llenabas de contactos y intentabas empezar a hacer ese enlace con ellos para poder vender los productos y servicios, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era una poderosa herramienta de ventas que permitió a estos señores capturar información sobre miles de consumidores a un bajo costo, ¿verdad? Ponía su librito, deje sus datos y ya se buscaba, se les enviaba un catálogo mediante el correo, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera empezaba a dar sus pininas, imagínense, hace muchísimo tiempo. Y en el siglo XX, entre los 50 y los 60, perdón, se produjo la investigación de mercado, o digamos, se desarrolló como tal la investigación de mercado. Y esto obviamente nos permitió recopilar información sobre los intereses y hábitos de los consumidores. Vayan poniéndole un poquito de cuidado a esto, porque realmente entre conocer a los consumidores y poder generar datos va muy, pero muy inmersa la metodología. Entonces, en los 70, las teorías de aquel señor en un primer momento, el señor Drucker, van ganando popularidad, ¿verdad? Y entonces, se pensaba que la orientación a los clientes y la segmentación de los mercados eran fundamentales para el desarrollo de las estrategias de marketing. Al igual que hoy en día, lo único que hoy, perdón, profundizamos más con la utilización del buyer persona. Entonces, en sus propias palabras, el sentido del marketing era conocer y entender al cliente tan bien que el producto y el servicio encajen y se vendan solitos. Es decir, lo que ahora conocemos como una propuesta de valor, que en la medida de que yo entiendo cuál es mi segmento, cuáles son sus puntos de dolor, sus necesidades, yo voy a ofrecerle un producto que realmente encaje en sus necesidades. Y por ende, se tiene que vender solito, ¿verdad? Y luego tenemos que este mismo señor Drucker pensaba que el método de marketing adecuado, la empresa con un método adecuado, quiero decir, la empresa solo tiene que poner el producto a disposición de los consumidores de manera que se consiguen clientes a través de la logística en el lugar de ventas. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo y que ustedes han sido parte de ese proceso. Vamos a poner de ejemplo a esta academia, Inglés Corporativo, para que ustedes verifiquen esta teoría. Ahora, ustedes tenían una necesidad como estudiantes, que es prepararse en este curso, en temas de marketing digital. La academia entendió eso, entiende que está esa necesidad en el mercado y dice, vamos a preparar un producto, en este caso el curso, que sirva directamente a este tipo de personas, a las personas que están buscando especializarse o aprender más del área de marketing. Y entonces convergen la necesidad que ustedes tienen como estudiantes y de prepararse en esta área y el entendimiento de, en este caso el proveedor que es Inglés Corporativo, y dice, presenta el producto, paga publicidad, ustedes la ven, llena un formulario y se hace la sociedad. Y ya nos saca. Entonces, el producto, si nosotros lo entendemos de esa manera y lo preparamos para un mercado de esa manera, en teoría, tiene que ser mucho más fácil el proceso de venta. A diferencia de que yo esté intentando venderle este producto, este curso de marketing, a alguien que no le interesa el marketing, pero como yo no lo he estudiado, entonces difícilmente yo puedo hacerle ver que este producto es para él. Y así sucede con muchos productos, ¿sí? Y difícilmente alguien que venda un servicio de divorcios va a poder colocarlo, y sería totalmente ilógico, va a poder colocarlo en personas quizás que tengan entre 20 y 25 años, que probablemente ni siquiera se han casado, u otros están viviendo apenas los años de luna de miel. Sería difícil que intentase colocar un producto, en este caso un servicio, que sea de divorcio, ¿verdad? No tendría lógica. Mientras que si yo me voy y corro un poquito más el dato demográfico en cuanto a la edad, entonces vería de que quizás es más conveniente enviarle una publicidad o pautar publicidad en redes sociales con motores de búsqueda para aquel segmento de mercado que está arriba de los 30, 35. No sé, los que trabajan en ese mundo sabrán las estadísticas de a qué edad más o menos empieza la gente a querer ver un tipo de cosas de esas. O, al contrario, no voy a invertir mucho dinero en querer cazar a personas que están arriba de los 50, porque probablemente ya su tiempo para ese evento ya pasó. No quiero decir que no existan excepciones a la regla, pero mi mercado representativo o el que más dinero me puede generar quizás estará entre los 20 y los 30 años, ¿no? Para poder vivir un evento de ese tipo. Y así sucesivamente, si quiero colocar mis servicios de traspasos de, por ejemplo, de vehículos, obviamente no me voy a ir a publicitar mi negocio en un lugar donde yo sé que a lo mejor ni siquiera muchas personas tienen vehículos, digamos, o ni siquiera les llega el internet. Entonces, tengo yo que empezar a modificar esas dos cosas y una vez identifico mi segmento de mercado y mi buyer persona, entonces trato de adaptar o de dar a conocer mi producto de acuerdo a sus necesidades. Más o menos, ¿quedamos bien ahí o tienen un poquito de dudas? Sí, está claro. Ok, perfecto. Bueno, luego viene ya la revolución, ¿verdad? La llegada del internet que obviamente ha hecho explotar todo este mundo del marketing, nos ha hecho migrar a los marketers al mundo digital a aprovechar todas las ventajas que tiene esto. Entonces, en 1995 se lanza el primer motor de búsqueda que generó algo que se llama el SEO, ¿verdad? La search engine optimization o en español la optimización de las búsquedas, perdón, de los motores de búsqueda. Luego enlace la publicidad de pago por clic en el 2000, luego viene el nacimiento de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. Y ya del 2010 para acá, pues explotó el tema de los móviles, ¿verdad? Y ya todos tenemos al alcance de tocar en el celular de un pequeño clic. Adelante, Celia. Gracias. Yo tengo una consulta, Vaya. Hoy que habla, cuando habla usted de los motores de búsqueda y de la red, en algún momento del curso, veremos eso de pautar en las redes y en lo de Google, porque en lo de Google es así como puja, he escuchado que hay como una tipo subasta ahí entre los que pagan. Entonces, ¿está eso contemplado dentro del curso? De este curso no, porque eso requerimos un curso casi que de mucho tiempo para el tema. Pero sí vamos a ver el SEO, las claves del SEO, sí lo vamos a ver en esta semana. Y lo de pautar en Google AdWords, creo que se refiere. Eso hay un curso que viene en camino también, ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes. Ahí vamos a ver más a detalle. Perfecto, ahí le dejamos ya el dolor de estos. Excelente, excelente. Sí, lo tenemos contemplado ese, al igual que el aprovechamiento al máximo de las páginas de Facebook, ¿verdad? Porque muchos conocemos a Facebook, porque sí, le ponemos cinco dólares, pero hay mucho más que saber. Hay muchos más productos que nos genera tanto Google como Facebook, que complementan todo ese esfuerzo que como empresarios o como emprendedores nosotros queremos para crecer. Entonces, se nos haría muy corto hacerlo en un mes. Por eso yo les arrancaba la clase diciendo que es muy amplio, ¿verdad? Entonces, no lo podemos dar todo en un mes. Pero sí, vienen más, vienen más cursos. Así que la idea es que sigan con nosotros, ¿no? Que sigan aprendiendo. Fantástico, gracias. Bueno, a la orden. Muy bien. Y entonces cerramos ahí ya el panorama claro, tal lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, nada más para que te dan una idea. Las estadísticas revelan cuánto ha crecido el tema del uso de los móviles, el internet, toda la cosa. Más o menos, la población global tiene 7.4 mil millones de habitantes. Y de eso, 3.17 mil millones de personas son usuarios de internet. O sea, es casi la mitad, ¿verdad? Y 2.3 mil millones de usuarios utilizan las redes sociales. Obviamente, este es el meollo del asunto, porque todo mundo quiere estar en, todo mundo que tenga un negocio, quiere estar en redes sociales, quiere estar en motores de búsqueda. ¿Por qué ustedes se siguen documentando acerca de estos temas? Porque es un mundo que no podemos dejar de utilizar. Nunca jamás el marketing o la publicidad había tenido tanta atención de las personas para lo que podemos hacer a través de estos dos canales, como son la publicidad en motores de búsqueda y la publicidad de redes sociales. Por lo tanto, estos números realmente nos dejan así como que o estamos ahí o no vamos a existir nunca. Y en ese sentido, de que toda esa cantidad de gente está ahí, nace la metodología Inbound. Y esta nace porque es una metodología que combina las técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad de conectar al usuario al principio del proceso de compra y acompañarle hasta el final. Verán, muchos de los problemas que tenía la publicidad tradicional y las estrategias de marketing convencional es que nos interrumpían nuestras actividades, ¿sí? Usted de pronto iba escuchando una canción que le gustaba en la radio, pum, publicidad, le arruinaban el momento. De pronto estaba viendo en la tele algo que le gustaba, pum, publicidad, le arruinaban el momento. Habría la sección de deportes en el periódico, un robapágina, ahí en la mitad del periódico. Entonces, la gente empezó a cansarse, empezó a cansarse de que el vendedor, por ejemplo, en el calor de la venta quisiera mentirle en la cara, quisiera ofrecerle algo que ni siquiera se va a concretar. Y entonces se empezó a notar ese cansancio y las personas cada vez menos, confiamos, perdón, en los vendedores, cada vez menos atendemos un anuncio de televisión, cada vez menos escuchamos un anuncio de la radio. Entonces, algo tenía que cambiar porque si no, todo se estaba yendo al caño, al abismo. Y entonces vienen las metodologías inbound que dicen, ok, no queremos interrumpir, queremos hacer que la gente realmente entienda que nosotros estamos ahí, que nos encuentren. Y cambió el esquema. Ya no voy yo a cazar al cliente, ¿verdad? A buscarlo, a interrumpirle sus actividades normales, sino que le voy a presentar un contenido, perdón, que no pueda rechazar. Y voy a pagar publicidad para estar en sus motores de búsqueda para que él, cuando esté buscando dónde puedo examinar mis ojos, aparezca la óptica de celia, ¿sí? Cuando alguien quiera comprar un seguro, yo voy a luchar para que cuando ponga sus palabras claves en el motor de búsqueda, le aparezca mi anuncio y quiera entrar y quiera saber qué es lo que yo le puedo ofrecer. Claro, esa es solamente la punta del iceberg, porque después toda la metodología inbound tiene que acompañar todo el embudo de conversión, que ya lo vamos a ver más adelante en esta clase de hoy. La metodología inbound tiene fases, que son una serie de pasos que llevan a cabo las empresas para conseguir compradores mediante internet, ¿verdad? Para lograrlo, obviamente tenemos que utilizar, o se tienen que utilizar varias plataformas para poder contactar a las personas, es decir, hacerle llegar nuestra información y atraer a la audiencia. Perdón, las fases de la metodología inbound son las siguientes, atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos hacer para poder lograrlo. En la primera fase, que es la atracción. Esta representa la primera fase de la metodología inbound, porque es en donde se busca captar la atención del cliente, por eso se llama atraer. Y para convertirlos en visitantes a una página y después tratar de hacerlos clientes, que nos dejen sus datos y poderlos contactar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es atraer. Para atraer, nos vamos a valer de múltiples recursos, ¿verdad? Múltiples contenidos, publicidad de paga. En fin, lo que nosotros queremos es que todas las personas nos vean, vean nuestra publicidad y nos dejen sus datos. Y por ahí comienza todo. Luego, lo que tenemos que hacer es convertirlos. El convertir es la segunda fase y el objetivo principal es transformar a esos visitantes en probablemente lectores de un contenido que yo les haya proporcionado, de algún video que quieran ver, de alguna webinar, de algún tutorial, etc. Y luego, tratar de convertirlos en oportunidades de ventas o leads. Esto significa que pasan a una página, a una landing page o en un formulario de Facebook y dejan sus datos, ¿verdad? Y así tratamos de acercarlo más al proceso de cierre, el cual culmina con una venta, ¿verdad? Que es la tercera etapa, que es, o perdón, es la penúltima etapa del inbound marketing. Y entonces se busca tener una relación uno a uno, ¿verdad? Con los clientes para solucionar y aclarar sus necesidades y una vez más, llevarlos más cerca al momento de cerrarlo. Es decir, los atraigo, obtengo sus datos, los contacto, les hablo uno a uno, ya sea por llamada, por correo electrónico, por mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp. Y trato de darle esa confianza que el cliente está buscando para que vea que mi opción es la más importante. Que yo soy quien realmente lo entiende y que yo soy quien realmente va a satisfacer o a solucionar una situación que esté pasando. Ok. Luego tenemos la parte de deleitar, que es la última en la etapa de la metodología. Y se trata de convertir a estos clientes en promotores de los productos y servicios que brinda la empresa. Por supuesto, para llegar a esta etapa de deleitar, aquí yo tengo que haber cerrado la venta. Después de hacer ese primer contacto, ganarme su confianza, hacer los que lleguen a mi clínica, que conozcan mi producto, finalmente me compren y luego los deleito, ¿verdad? Ahora, trato yo de darles el mejor trato de post-venta, ¿para qué? Para que ellos se puedan convertir en promotores. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, y vamos a poner esta clase de ejemplo. Si ustedes quedan conformes, ¿sí? Les gustó este curso, les gustó cómo se les impartió el curso, aprendieron. De pronto la atención que les dieron del departamento, de soporte técnico, aclararon sus dudas, les dieron seguimiento. O sea, ustedes tuvieron una buena experiencia, digámoslo así, para redondearlo. Y entonces ustedes se vuelven promotores, ¿por qué? Porque de pronto van a platicar con alguien y les va a decir, ¿y tú dónde aprendiste eso? Ah, fíjate que yo lo aprendí en inglés corporativo. Y no, me trataron bien, me gustó la experiencia, lo recomiendo. Ahí ustedes están promoviendo este servicio. ¿Por qué? Porque su experiencia fue buena. Caso contrario, que no les guste, que no dimos el ancho, no nos van a ser promotores, ¿sí? Nos van a relegar, es más, nos van a crear una mala reputación que no hicimos bien el trabajo. Y así para cada uno de los productos o servicios que se encuentran en el mercado. La última etapa es verdaderamente importante y convergen todas, digamos, las fases de brindar el servicio, de hacerlo de una manera correcta. Porque si no lo hacemos de una manera correcta, perdón, obviamente vamos a correr el riesgo de perder a este cliente y perder quizás cuatro, cinco o hasta diez personas con las que hablen, que no aprueban nuestro servicio, que ni siquiera lo van a llegar a aprobar. ¿Por qué? Porque ya se llevan una mala impresión. Ya alguien pasó por esta calle y no le gustó y entonces lo cuenta y eso se reproduce y nos genera un mal crédito, ¿verdad? Ok, preguntas hasta este momento. Esto de, buenas noches. Buenas noches, dígame. Esta información del e-book marketing debe de ir combinada con lo que estábamos viendo la semana pasada, posicionamiento de mercado, por ejemplo, todo lo que veíamos, ¿no? Debe de ir amarrada todo eso para que sea, me imagino, que tenga el impacto que se necesita. Sí, es correcto. Lo primero que obviamente tenemos que nosotros tener claro para aplicar esta metodología es haber hecho la tarea, ¿verdad? De tener todo muy cuadriculadito, muy bonito, tener una buena propuesta, unas buenas estrategias de salida al mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros no hicimos ese paso previo, cuando nosotros intentemos hacer la metodología inbound en la última parte, en la última etapa, en la etapa de deleitar, ahí se nos va a caer, ¿verdad? No vamos a rendir, no estudiamos al buyer persona, no le dimos lo que necesitaba, lo que esperaba, y entonces se nos vuelve un problema. Se nos vuelve más problemático de lo que quizás hubiésemos obtenido sin llegar a implementar esta metodología. Entonces, sí, respondiendo a su pregunta es así, tenemos que básicamente haber cumplido con todo lo anterior y con más cosas, no solamente con eso, pero sí es un gran inicio tener buena nuestra identidad corporativa, tenerla clara, tener claro qué es lo que vendemos, a quién se lo vendemos, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a tener una buena experiencia, una buena propuesta de valor, saber comunicar esa propuesta de valor, ya tener listo cómo nos vamos a posicionar, tal y como lo hemos venido viendo, y obviamente esto lo vamos a reforzar con un excelente marketing de contenido, que también vamos a hablar de eso en esta semana, y de esa manera, pues, obviamente, vamos a poder generar una mejor experiencia, ¿verdad? En el cliente. Ok, ¿algo otra preguntita de esto? Estoy teniendo un pequeño problema con la lista, fíjense. Le voy a escribir a alguien, me dan un segundo, porque no me carga. O vamos a intentarlo de pronto en un momento más, porque de momento no me cargan sus nombres. Acá los tengo. Bueno, les voy a pasar listas, ya los encontré. Ok. Estamos a lunes 15, ¿verdad? Brenda Rivera. Saúl Nerio. Buenas noches, presente. Muy buenas noches, Saúl. Perdón, ¿Carla López? Presente. Cindy Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Presente. Ok. Gabriela Alas. Presente. Muy bien. Susana Rebeca. Presente. Perfecto. Danilo Romero. Presente. Muy bien. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Diego Orellana. Presente. Ok. Celia Mestizo. Por ahí andaba Celia. Presente. Ok. Roxana González. No sé si sigue. Presente. Ahí está. Guillermo Mejía. Bueno. Santos Melara. Josué Alexander Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco. Reina Aventura. Walter Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Soy Reina Aventura. Perfecto. Ahorita actualizo. Melida Bonilla. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Ricardo Rivera. Josué García. Presente. Ok. Fátima Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches, Fátima. Paola Galicia. Presente. Israel Salama. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Romero. Presente. Muy bien. Rosa Quintanilla. Presente. De acuerdo. Karen Luna. Karen. Ilse Casco. Presente. Muy bien. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Presente, licenciado. Bueno. Gabriela Valles. Presente. De acuerdo. Y Hugo Molina. Gracias. Bueno, ahí estamos. Vamos a continuar. Solo contesto este mensaje que tengo por acá. Karen Luna también. Ok. Bueno, entonces, por ahí va el tema de la, del inbound marketing, ¿verdad? Eso es como, como contenido así como muy general, ¿verdad? Porque luego tenemos que entender qué es el embudo de conversión. Aun cuando sea marketing offline o marketing convencional, al igual que el viaje del comprador, hay un embudo de conversión. Bueno, pero en el tema del marketing digital cobra una especial importancia porque obviamente tenemos que sí o sí aprovecharnos de todo lo que nos pueden ofrecer las plataformas digitales para poder llamar la atención del cliente. Entonces, en el funnel de ventas, el embudo de conversión, es parte de la metodología de marketing digital que trata de definir los pasos que sigue o que tiene que dar un usuario para cumplir un objetivo determinado dentro de marketing digital, ¿verdad? O sea, puede ser crear un registro o dejar sus datos o concretar la compra de un producto o de un servicio. Entonces, el embudo de conversión tiene más o menos esta, bueno, no más o menos, de hecho tiene esta representación. Es un embudo prácticamente. Entonces, lo interesante de esto es que es como cuando ustedes tienen un embudo y lanzan un líquido, ¿verdad? Sabemos que en la parte de arriba se va a hacer bastante, mucho líquido, pero media vez va bajando, es como que va disminuyendo la cantidad. Al menos así se ve y así se representa en marketing digital. ¿Qué pasa? Que en la primera fase, que es la atracción, es donde generamos todo el tráfico, es donde, por ejemplo, ustedes ven que los están invitando a un webinar totalmente gratuito, a una semana de training gratuito para alguna cosa en internet. Algún contenido que les dicen, si tú quieres seguir aprendiendo, descárgate este folleto, descárgate este guía. Entonces, estamos atrayendo a las personas para que nos conozcan. Ese es el primer paso, ¿verdad? Que nos conozcan, generar ese tráfico, que vayan a nuestro sitio web, a nuestro canal de YouTube, etcétera. Que nos conozcan básicamente, que conozcan lo bueno que podemos hacer. Ahora, nos auxiliamos de diferentes cosas para poder generar ese tráfico. Y aquí viene la estrategia. ¿Qué es lo que mejor me va a funcionar a mí de acuerdo a mi buyer persona? Sí, probablemente me funcione mejor escribir mucho, o sea, tener un blog activo. Esto es mucho de marketing de contenido, obviamente. Y yo puedo estar generando ese contenido y, a su vez, haciéndole un envío a través de email para que conozca este blog, para que se sirva de esta información. Quizás en el blog yo le voy a regalar un libro, le voy a regalar una asesoría, lo que sea, ¿verdad? Ahí va a depender mucho de la estrategia que queramos poner en marcha. Obviamente, tenemos que tener presencia en las redes sociales para generar esa atracción. Allá yo puedo generar contenido viral, por ejemplo, o servirme del contenido viral para generar esa atracción. Y luego, también tener esa página de captura de datos. Obviamente, yo llamo la atención. Perdón. Y lo que yo quiero es que me dejen sus datos para yo continuar el embudo de conversión. Obviamente, los que van a llegar a la atracción van a ser un montón, ¿verdad? Siempre es así. Los que ya han hecho prospectación en el mundo convencional lo saben. A usted le llega una base de datos y le llega de 10.000 personas y empieza a llamar, a llamar, a llamar. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que no les interesa. Y entonces, se van dispersando. Y con cada etapa del embudo de conversión vamos teniendo menos personas. Pero se van a ir quedando aquellas que realmente es nuestro segmento representativo. Entonces, una vez generamos tráfico y nos generan datos, entonces pasamos a la otra etapa en la cual es la interacción, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver el marketing conversacional y la automatización del marketing, ¿verdad? No sé si alguien ya había escuchado hablar de la automatización del marketing y a su vez el marketing conversacional. No sé si se refiere eso, por ejemplo, cuando se generan respuestas como automáticas. Tiene que ver, claro que sí. Ajá, por ejemplo, que alguien dice, quiero hacer un pedido y automáticamente le sale con mucho gusto, espera un momento, vamos a, en un momento te tomamos tus datos, algo así. Pero es automatizado. Es automatizado, muy bien, excelente ejemplo, sí. Nos ayuda muchísimo. La automatización del marketing nace porque ahora tenemos demasiados datos. Si usted tira una publicidad, 100 dólares, 200 dólares, va a ver que le va a caer un montón de gente. Y entonces empezar a hacerlo a mano, a la antigüita, nos va a llevar la vida eterna y el cliente se nos va a aburrir o el posible cliente. Entonces lo que conviene es utilizar las herramientas de automatización. Hay un montón. Pueden empezar por Facebook, ahí tienen sus mensajes automatizados, ¿verdad? Pueden empezar por WhatsApp. Pero si quieren llevar esto a otro nivel, ya van a decir que les voy a vender mil cursos. Pero bueno, hay otro curso que podemos utilizar y podemos enseñarles eso. Pero sin embargo, hay un montón de herramientas. Entre ellas pueden encontrar ManyChat que se crean a través de flujos de trabajo. Pero es un poquito más complicado de explicar y no los quiero enredar mucho. Pero sí tenemos la opción de generar esa conversación automatizada para que los clientes nada más llenen sus datos, por ejemplo, y les caen a ustedes a su CRM que ya contrataron o que tienen gratuitamente y eso lo tienen enlazado con la automatización. Entonces, valga la redundancia, automáticamente cuando llegan a la base de datos, ahí se va a ir un correo directo que puede decir gracias por ponerte en contacto, en 24 a 48 horas recibirás la llamada de, no sé, de un vendedor, de un asesor, de un especialista, ¿verdad? O gracias por ponerte en contacto, tu cupo ha sido reservado, etcétera. La idea es ponernos en contacto y que el cliente sienta o el posible cliente sienta que no ha dejado sus datos en vano y que ya lo olvidaron, sino que mantener esa información, ¿verdad? Y entonces, utilizamos eso a través del email, porque llegan a una base de datos y de ahí pues tenemos que hacer esa automatización. Luego, eso nos ayuda a crear un vínculo, ¿verdad? A decirle, aquí estamos, estamos pendientes de ti, nada más espéranos tantito que ya seguimos la conversación. Entonces, lo ideal es que no pasen 24 horas o más de 24 horas para que ustedes vuelvan a retomar la comunicación con ellos, hacerles una llamada, una videollamada o seguir nutriendo al cliente. Es decir, mañana yo puedo decirle, bien, después del mensaje como de bienvenida, ustedes pueden tener otra automatización, otro flujo de trabajo donde le van a decir al cliente, bueno, ahorita necesitamos que nos llenes estos datos, ¿verdad? Y dinos en qué horario prefieres recibir una llamada. Por ejemplo, es parte de brindarle más información. O, si tienen más de un servicio que están promocionando, preguntarle, ¿qué servicio es el que estás interesado? Servicio A, servicio B, y ponen una llamada a la acción y el cliente dice servicio A, por ejemplo. Y entonces ustedes van a saber, ya precisamente, van a ir encaminando al cliente, perfilándolo para no gastar su tiempo y recurso, tanto del cliente como el suyo, en explicarle tal vez un producto que no le interesa. Entonces ustedes tienen que clarificar o filtrar para dónde va el cliente. Y ya cuando tienen esa información, pum, le llaman y le dicen, bueno, ponenito de tal, nosotros hemos visto que nos dejaste información, o es un gusto saludarles, soy de tal empresa y queremos explicarte más a profundidad. Todo esto llevándolo a la última etapa de la conversión, ¿verdad? Entonces, muchas veces, este es un proceso sencillo y no necesitas hacer tanta cosa para convencerlo, pero en otras ocasiones sí. Y por eso es que la metodología INVAU podemos hacer, por ejemplo, podemos ofrecerle un servicio extra para que lo pruebe. Nosotros ya le explicamos de qué se trata. Imagínense el CRM, por ejemplo. Yo ya le expliqué de qué se trata y todavía lo siento duditativo al cliente. Entonces le digo, ¿sabe qué? Le voy a dar una semana de prueba. Y usted en esa semana de prueba intente subir su base de datos. Yo le voy a estar ayudando, ¿verdad? De aquí al miércoles yo le llamo y le pregunto si se le fue fácil o quiere una videoconferencia para que yo le pueda explicar de mejor manera. Y ahí lo vamos llevando, ¿verdad? Y de pronto yo puedo reforzar con un retargeting en esta etapa, es decir, reenviarle publicidad de algún caso de éxito que alguien, de una empresa que haya utilizado, por ejemplo, este CRM. Y ahí lo terminamos de convencer. Y le logramos hacer la venta, ¿verdad? Luego viene la parte de la fidelización, ¿verdad? Que es similar a la etapa cuatro, que es la de deleitar, ¿verdad? Entonces ya nosotros empezamos a ponernos en contacto con él por el medio que queramos para poder, primero, que nos evalúe cómo lo hemos tratado. Y segundo, irlo midiendo, ¿verdad? Y ir midiendo su temperatura, si podría ser un cliente recurrente o nos podría recomendar, ¿verdad? Entonces, ese es el embudo de conversión. En su máxima, en su primera etapa de la atracción, ahí es donde invertimos mucho dinero, porque tenemos que meter publicidad y tenemos que meter mucho esfuerzo para hacer llegar esa cantidad de personas. De esa cantidad de personas van a ir siguiendo las que no les gusta la oferta, las que se confundieron, las que realmente solo quieren algo gratis y al ver que para tener algo bueno tienen que pagar, pues se van a ir. Pero si ustedes hacen bien su labor de inbound marketing, utilizando todos los contenidos que tengan a su mano y la nutrición constante de información, marketing conversacional, la automatización, van a aumentar las posibilidades de generar esos negocios, esas ventas. No para todos los negocios van a tener que hacer tantos pasos. Para algunos es más sencillo. Ejemplo, si yo estoy vendiendo una camiseta o soy una boutique que vende ropa, probablemente mi embudo de conversión está en dos etapas. La atracción y finalmente la conversión. ¿Por qué? Porque me va a dejar su información, me va a decir yo quiero esto o probablemente yo lo voy a direccionar directo a la página de ventas, a la tienda en línea y ahí va a comprar. Pero tengo que hacer mi esfuerzo en atraerlo, ¿verdad? Y una vez que lo atraigo, obviamente el producto tiene que ser bueno, la experiencia en la página tiene que ser buena para que se decida comprarlo. No sé si tienen alguna duda de esto. O quisieran verlo reflejado en alguno de sus negocios. Sí, mejor veámoslo con un ejemplo. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Qué negocio se ofrece? ¿Quién dijo yo? Yo, Mauricio Gómez. Bueno, Mauricio, cuénteme su negocio. Es una concesionaria de motos. Sí. Ok. Entonces nosotros tenemos motosecletas al crédito y al contado. Entregamos a todo el país. Entonces, y sí, pues yo quisiera ser el elegido. Perfecto. Usted es el elegido. Usted buscó la oportunidad. Así es que genial. Bueno, atracción. A ver, esto lo vamos a hacer entre todos, no solo yo. Atracción. ¿Qué ideas le proponemos a Mauricio para que pudiera generar atracción? Bueno, obviamente su buyer persona es un joven, me imagino, mayormente masculino, creería yo. Entre los 20 y los 35. ¿Por ahí, Mauricio? Cuénteme. Fíjese que, sí, en este caso es un segmento bastante abierto porque hay gente de 45, 50 años comprando motocicletas. Está entre los 20, 20 a 50 que andan comprando. Entonces. Hombres y mujeres, o ha detectado más hombres que mujeres. No, son más hombres, claro. Ok. Son más hombres. Ok, bajo esas primisas que nos da Mauricio, a ver, ¿cómo le ayudamos, compañeros? Primero, yo voy a ir haciendo las preguntas y ustedes me ayudan a completarlo. Ok, estamos en la etapa de la atracción y lo primero que deberíamos detectar es ¿qué medios vamos a utilizar para podernos contactar con este segmento de mercado de Mauricio? Ajá, los escucho. Publicarlo en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Ok, muy bien. Muy bien. Eso sería así de ley, ¿verdad? Ahí usted, Mauricio, tendría que, obviamente, generar su propio publicidad, ¿verdad? Obviamente, dejando ver que el producto es muy bueno, ¿verdad? Y rescatando cuál es su propuesta de valor. Si su propuesta de valor va a ser págalo en año y medio, ¿verdad? Cuotas chiquititas, seguro, etc. Su propuesta de valor la tiene que tener clara y así la tiene que dejar ver en el anuncio que va a utilizar. Ok. Luego, para seguir generando atracción, porque no se trata solo de lanzar la publicidad, sino que se acuerdan de aquella regla 80-20, yo tengo que ofrecer contenido de valor. ¿Qué tipo de contenido de valor podría ofrecer Mauricio? Teniendo en cuenta el tema de que su producto es motocicletas y su segmento de mercado ya definido. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que las personas que usan motos están interesados en ver un video, en escuchar un audio, digo, un podcast o en leer algo dentro de las redes sociales? Quizás les gustaría escuchar algo como, por ejemplo, el ahorro en combustible que tendrían versus si utilizan un automóvil y también el tema de desplazamiento en tráfico pesado. Muy bien, muy buen aporte. Así sería, ¿verdad, Mauricio? Por ahí tendría que tocar esos puntos de valor, porque esos son los que más importantes. El punto prácticamente que se toma mucho en cuenta es lo que ya mencionó la compañera, prácticamente el ahorro de combustible, la rapidez en el desplazamiento, que prácticamente es súper económico, igual los mantenimientos son más económicos que un vehículo, dependiendo también del tipo de motocicleta, ¿verdad? Entonces, pero casi siempre está por debajo del mantenimiento de un vehículo, teniendo en cuenta igual, Mande. No, adelante, termina la idea. Teniendo en cuenta también la parte del combustible. Entonces, se le agrega eso al beneficio de lo que la gente, ah, la adrenalina y que el paseo, entonces que le toman esta parte de la hermandad biker, los grupos de motociclistas que hay, entonces todo a un combinado. Y tiene un montón de contenido para generar. Otra pregunta que le iba a hacer y que sería importante darlo a conocer en la etapa de la atracción, es si usted genera algún tipo de mantenimiento, o sea, a usted le podría ofrecer un mantenimiento, no sé si gratuito o dentro de lo que paga durante los próximos seis meses, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, la motocicleta, la compra de la motocicleta, independientemente del modelo, conlleva tres mantenimientos con mano de obra gratis, el cliente solo paga aceite y filtro, toda la mano de obra gratis, tres mantenimientos. Entonces, agregado a eso, la garantía, ¿verdad? O sea, para cumplir nosotros con la garantía, el cliente tiene que cumplir realizando los tres mantenimientos, ya sea con nosotros o en cualquier otro centro de servicio autorizado. Excelente. Lleva trámite de placa, tarjeta de circulación y un casco gratis que provee la empresa. Y luego nosotros que agregamos algunos accesorios para poder llamar la atención, a eso es lo que nosotros llamamos también el valor agregado, el valor agregado. Ajá, entonces eso hacemos. De acuerdo. Entonces, en este caso, yo le sugeriría de que en la etapa de la atracción, usted dividiera su presupuesto de publicidad quizás en tres campañas, ¿verdad? Una en la que rescataría los puntos de dolor porque no puede meterlo todo en una sola campaña y les voy a explicar por qué. De todo lo que usted dijo, no todo se le quedó a un a todos. Entonces, usted tiene que rescatar los valores más importantes, por eso le digo que lo puede dividir en tres. Por ejemplo, sería el desplázate a donde quieras, ¿verdad? Ahorro en tiempo, ahorro en combustible. Esa es una publicidad, ¿verdad? La otra publicidad podría ser, o la otra campaña podría ser el tema del mantenimiento, ¿verdad? Sería la otra. Y, no sé, otro valor agregado que usted le quiera agregar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted monte la campaña en redes sociales, por ejemplo en Facebook, usted puede generar un retargeting, ¿verdad? Decirle a Facebook que quiere que le enviar esta publicidad a quien ya la vio previamente. Y ahí lo lleva, ¿verdad? Entonces, está generando atracción. Obviamente, en esa publicidad, usted tiene que poner una llamada a la acción. La llamada a la acción es la cajita que viene, que dice inscríbete ya, llámanos, WhatsApp, deja tu mensaje, deja tus datos. Entonces, yo en este caso, a Mauricio le recomendaría que mejor utilice los formularios de Facebook, ¿sí? Si han fijado que hay una herramienta en las páginas de Facebook donde son herramientas de publicación, ahí usted puede utilizar ese formulario, ¿por qué? Porque si le dejan ahí los datos, puede seleccionar usted lo que quiera que le dejen. Nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. Es como lo más general que se pide. Pero puede emitir el correo electrónico si no le interesa. Pero yo le sugeriría que sí, porque luego viene la nutrición de datos, que se hace mejor de manera más adecuada a través del email marketing. Entonces, necesitamos el correo. Yo le recomendaría esos tres. Y a ese formulario usted le pone publicidad, le pone cierta cantidad de dinero. Entonces, la gente ahí le deja sus datos, ¿verdad? Entonces, ya se convierten en prospectos, en leads. Y ya usted va a tener una base de datos que usted la realiza o compra un CRM o lo utiliza de forma gratuita, lo enlaza y de ahí empieza usted a hacer el seguimiento, a hacer esa llamada, ¿verdad? A preguntarle las condiciones o a explicarle las condiciones de crédito, a generarle esa confianza, ¿verdad? Que finalmente, cuando usted ya hizo esa etapa, puede volver a pautar publicidad, como lo decíamos en el ejemplo, para un testimonial, por ejemplo, de alguien que ya compró una motocicleta con usted y que le ha durado un montón de tiempo la persona, contándolo, ¿verdad? Y que es muy rendidora y que ustedes lo tienen muy bien a la hora que generan ese servicio de mantenimiento y que le dieron estos accesorios y lo otro. Y entonces, ese testimonial va a englobar todas las cosas buenas que ustedes tienen para dar, ¿verdad? Toda la buena experiencia. Y entonces, como usted ya lo ha tratado bien al prospecto, ya lo está convenciendo, pero esto termina dándole el golpe final, ¿verdad? El que diga, no, pues sí, la verdad es que si la gente lo dice, sí, ¿verdad? Y entonces ahí se cierra la venta. Usted la cierra, vende, pero está pendiente de él, ¿verdad? Cómo está la moto, de vez en cuando, no le voy a decir que todos los días, le deja a través de WhatsApp, por lo menos, tenemos una encuesta de satisfacción, que cómo lo tratamos, que si el producto le está rindiendo, que si necesita alguna asesoría técnica, que podría ser otro servicio que usted podría integrar, etcétera, ¿verdad? Entonces, así funciona el embudo de conversión. Más o menos, Mauricio, y los demás. Sí, sí, súper. Bueno, por ahí vamos entendiendo. Ok, me parece genial. Adelante. De hecho, me llamaba mucho la atención la parte de la compañera que vende seguros, porque yo escuchaba que ella comentaba y todo, y uno incluso puede, bueno, me llama la atención incluso poder hablar con ella para ver si venden algunos tipos de seguros para motocicletas que se puedan integrar. Yo lo veo como un valor agregado, algo que no todos ofrecen. Exactamente. Creo que la Yamaha creo que sí lo hace. Entonces, pero no, entonces uno lo puede también poner y ahí va, a la gente le gusta mucho esa parte, porque tanta moto que se roban y luego no le responden. Exactamente. Voy a obtener comisión de esta alianza de negocios porque aquí se dio en la clase. Muchas gracias. Ok, bueno, se ponen de acuerdo. La verdad me agrada que surja esto. Es muy, pero muy bueno. Entonces, fuera del chiste, así funciona el embudo de conversión, ¿verdad? Obviamente todo se adapta al tipo de producto o servicio que yo esté vendiendo. Por ejemplo, ya que tocó el caso de Roxana de los seguros, en el de ella requiere un poquito de más nutrición, ¿verdad? De más información. ¿Por qué? Porque digamos que no todos estamos tan familiarizados cómo funciona un seguro. Entonces, en aquella clase usted mencionaba, Roxana, de que hay mucho tecnicismo, pero a través del embudo de conversión y del envío de e-mails e informativos, yo puedo digerirle de una mejor manera la información al cliente. Y puedo irlo convenciendo poquito a poco. Es un poquito más tardado, pero también genera ese vínculo de confianza y poco a poco se logra, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Lo mismo, al principio llamar la atención, luego la interacción, ahí tienen los diferentes tipos de contenido que pueden utilizar y los diferentes medios para contactar. Así es que, bueno, no sé si alguien más tiene preguntas de este tema. Ajá, otro ejemplo que quieran. Todavía estamos a tiempo. ¿Otro ejemplo que quieran que desarrollemos? Ajá. Hablen ahora o callen por siempre. Celia. ¿O Roxana? No, yo solamente consultar, que venía en camino cuando iban hablando de, para la nueva inscripción, del siguiente módulo, en lo que es de marketing. ¿Cuándo sería, hasta qué fecha estaría la última recolección de documentos? Fíjese que yo entiendo que es por ahí el 22 de noviembre, pero yo creería que lo más adecuado es que dejemos esa pregunta en el grupo, ¿verdad? Para que alguien tenga la información al toque y la pase, para que no nos confundamos. Sí, para no cortar. Ajá, para no cortar, porque ahorita que estamos calientitos, para no enfriarnos. Excelente, sí, genial. Sí, la verdad es que, solo que sí, ¿verdad? Dejarles claro de que ya este año sí creo que ya no podríamos continuar el módulo. Lo haríamos hasta enero, hasta donde entiendo. Pero igual, son preguntas que me gustaría que las pusieran en el grupo, ¿verdad? y seguro que mañana nos dan respuesta a todos. Ok, gracias. A la orden. Hola, hola. Hola. Ajá, vaya, vamos a ver cómo sería el ejercicio en mi caso. En su caso, ¿para venta de lentes o para consulta? Pues, pues para, digamos que de los lentes, ¿verdad? Porque, bueno, en nuestro medio se ha generalizado que el paciente recibe, digamos, una consulta gratis si ordena los anteojos, ¿verdad? Entonces, va más enfocado a el dolor que tiene el paciente a la hora de cuando necesita los lentes y no los tiene, pues sus dolores de cabeza, el síndrome informático, que ojo rojo, lagrimeo, llega de mal humor a la casa porque se ha forzado a la vista todo el día, entonces no aguanta el dolor de cabeza y más que todo, digamos que, si bien es cierto es que los jóvenes ahora, digamos que sí están enfocados a usarlos por el tema del estudio en línea, pero, y la moda, ¿verdad? Pero, digamos que las personas que ya están de, ¿qué? de 22 años en adelante que ya entran a trabajar y necesitan anteojitos y no se han dado cuenta, entonces, este es como, como, digamos, el mercado más, más creciente, pues, que hoy los necesito porque ya me metía a trabajar y al final del día me cuesta, digamos, disfrutar la noche, pues, es porque no aguanto los ojos. Ahí Celia acaba de definir perfectamente un insight por si no se dieron cuenta, es el dolor exacto y los síntomas que puede tener una persona con este problema, entonces, como ella lo tiene muy detectado, con lo que ella ha dicho puede generar campañas de descubrimiento de esa necesidad, por ejemplo, cansados, un videíto ahí con animación o una serie de fotos indicando los síntomas que puede llegar a sentir una persona por vista cansada y va a llamar la atención porque es una situación que yo probablemente o un joven probablemente está viviendo en estos momentos, ¿sí? Te has preguntado por qué cuando llegas a casa después del trabajo tienes la vista cansada, sí, no, la respuesta la tenemos nosotros y entonces la persona, ¿quieres más información? Sí, más información, entonces, lo mandas a una página donde va a estar en tu blog una información completa de los síntomas que tiene una persona, lo que usted lo que ha develado ahorita, ¿verdad? Que porque empieza a desgastar su vista con la computadora, etcétera, 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 y le cuenta toda la historia y de ahí mismo del blog puede tener una llamada a la acción que lo va a llevar a más información, consulta con un especialista en el siguiente link y ahí va la landing page donde le va a dejar los datos, ahí ya llamó la atención, lo captó, lo capturó y le va a dejar los datos, entonces, si no es así, puede agregar otro paso más en el cual usted le va a decir checa este video para más información y ese video muy probablemente va a ser un oftalmólogo que usted va a contratar o que ya tenga que va a explicar en video por qué ocurren estas cosas, por qué a un joven supone que estamos en la edad de la juventud no tiene que, no tendría que tener esos problemas oculares pero que respecto a este que me dijo el síntoma, el virus, el informático, lo que sea, él le va a explicar, ¿verdad? que porque está expuesto a la pantalla, el síndrome, perdón, que está expuesto a la pantalla, que está mucho tiempo con el móvil, con el teléfono celular, que con la tablet, la computadora, el aro de luz, por ejemplo, etcétera, que son cosas que le dañan la vista a uno y como es un oftalmólogo va a generar este mucha confianza lo que él va a decir y abajo de ese canal yo le sugeriría que usted debería de tener un canal de YouTube para esas cosas, ahí en la caja, en la descripción del canal de YouTube usted pudiera poner agenda tu cita y pone la liga del WhatsApp, ¿saben generar esa liga ustedes? que es como un link del WhatsApp, si no, les dejo ahí cómo se genera. Habla del buen link. Sí, es un link que cuando usted le da click, esté en redes sociales, esté en canal de YouTube, lo va a llevar directamente a la conversación en WhatsApp, ese es un recurso muy importante que ustedes deben de aprender a generar, es bien fácil, ahí les voy a mandar un ejemplo, les voy a mandar la primera parte y luego solo agregan el número, creo que aquí alguien ha dejado un mensaje, adelante Manuel, no hay problema, entonces generamos esa liga para que las personas den click ahí y lo lleven directamente a su teléfono de WhatsApp, ¿verdad? para agendar la cita. ahora, si dicen que no, si no hay reacción en ese tipo, usted va a tener otra campaña, ¿verdad? ahí divide las campañas para hacer un retargeting, para mostrarle esta campaña a una persona que todavía no se ha decidido, ¿verdad? adelante, los que se tengan que retirar adelante, ¿verdad? no hay problema. Y entonces, ahí va generando, usted, me quedé en que iba a generar otra campaña para poder hacer un retargeting, es decir, las personas que ya lo vieron pueden ver otro síntoma u otra consecuencia de no atenderse sus ojitos a tiempo, ¿verdad? Y lo puede llevar un poquito más lejos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le puede dar si usted no atiende con tiempo lo que su cuerpo le está advirtiendo y repite el proceso, llévelos a una landing page que le dejen sus datos y usted le puede llamar. Bueno, hemos tenido información que nos llegó, etcétera, la misma historia, ¿verdad? Se presenta, le indica qué es lo que pueden hacer por ellos e intenta, perdón, sacar la cita. Buenas noches. Otro punto bien importante es que la hora que va a publicar, o sea, tiene que estar la gente cansada porque cuando debe cansar es lo que yo tengo, entonces le llama más la atención. Y horario para un trabajador ya sabemos, ¿verdad? Franja, 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 prime time de 8 a 10 de la noche, por ahí debe de andar los blogs, los post blogs que haga redes sociales o algún video, pero la publicidad va a estar ahí, ¿verdad? Es así, tiene que estar ahí todo el tiempo, pero obviamente los canales, las aplicaciones detectan el target que usted ha seleccionado y también detectan la hora y los canales que va a utilizar para que ese target lo vea. Pero lo que dice Danilo es importante en cuanto al contenido orgánico que yo voy a estar subiendo porque esa es otra parte, Celia, no solamente la publicidad, también cuando las personas lleguen a visitar mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram, de Twitter, cualquiera que sea, yo tengo que tener contenido relevante, ¿verdad? Para que las personas se sigan documentando y sigan confiando en mí para decir, ok, ellos sí saben de lo que están hablando, me parecen confiables, en la medida de lo posible pídanles a sus seguidores que los califiquen, que califiquen su página porque cuando uno está buscando una oferta, uno ve esas calificaciones, tiene cinco estrellas, tiene cuatro estrellas, tres estrellas, ve los comentarios y vas generando esa confianza. Entonces, todo eso que hacemos tenemos que llevarlo a la conversión. En el caso de Celia es concretar esa cita, ¿verdad? Que logre llegar y por ejemplo, tú podrías tener, Celia, una promoción de que si concreta la cita hoy mismo y te paga, qué sé yo, cinco dólares, tú ya le reservas el espacio y luego allá te paga el resto, si quieres, o lo paga allá. Tú le puedes ofrecer diferentes modalidades de pago y diferentes formas para que reserve su cita. Lo importante es que la comprometan al lead, ¿verdad? Al posible cliente, que no lo dejen ambiguo, que no lo dejan, lo que le conviene, sino traten de comprometerlo. En el caso de Celia yo le decía, si usted, usted le podría manejar este speech, si usted ahorita reserva con cinco dólares, el día lunes usted va a tener una cita en el horario que a usted le convenga, ¿de acuerdo? Y obviamente verifico mi agenda, ¿verdad? Y en el caso de Mauricio también puede reservar una, no sé, una prueba de la moto, ¿verdad? Reserve hoy, pruébela el día de domingo, lo vamos a estar esperando, el sábado lo vamos a estar esperando en la sala para que lo pruebe, le dé una vueltecita, obviamente en un lugar cerrado, ya no le va a ir con la moto, pero tienen que comprometerlo y siempre díganle al cliente, ok, lo espero tal día, lo voy a estar esperando con café, lo voy a estar esperando ansiosamente, lo que sea, que genere mentalmente un compromiso sobre la persona que va a decir, uy, pero dejar colgada a esta persona que fue amable conmigo, híjole, está feo, entonces hace el esfuerzo, de acuerdo, y nada, pues estar nutriendo al cliente, si me dice que no, pues sigo nutriéndolo y no hay que dejarlo ir, ajá. Perfectas ideas, también la del compañero me pareció interesante, pensar que está con el gran ardor viendo ahí el Facebook y de pronto le dice, ya sabes por qué te duele, ahí está, excelente acotación, aporte, perdón, bueno chicos y damas y caballeros nos vamos a quedar acá porque si no, amanecemos, yo sé que tienen otras cosas que hacer y también descansar, así que nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, descansen, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.